Las historias presentadas aquí son reales, de asesinos seriales, historias paranormales, leyendas, mitos de Colombia y el mundo. Espectros, un podcast, quienike.fm, el placer de oír más. En la temida cárcel de máxima seguridad de Valledupar, más conocido como la Tramacúa, se encuentran algunos de los delincuentes y asesinos más violentos y peligrosos de Colombia. A pocos metros, presos como Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, condenado por el asesinato y violación de al menos 172 niños entre 1992 y 1999, o Rafael Uribe Núquera, asesino y violador de una niña indígena de 7 años en 2016, comparten el cumplimiento de su pena en este recinto del terror. Sin embargo, dentro de este instituto carcelario se encuentra también un asesino que, aunque olvidado en ocasiones, figura junto a La Bestia dentro de los peores asesinos en serie de la historia. Se trata de Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido popularmente como el asesino de la soga, quien es señalado de causar la muerte de al menos 30 mototaxistas entre 2008 y 2012. Eso en cuanto a los casos comprobados, pues las autoridades estiman que en realidad esa cifra puede ser de 60 personas. Lo cierto es que la historia de este asesino resalta por su violencia y crueldad. Ramírez Maestre era un hombre casado y con tres hijos, con un modesto pero lucrativo negocio de mecánica de motos que para sus vecinos explicaba su cambio constante de vehículo. No obstante, la historia resultó siendo mucho más siniestra. En solo cinco años, el también llamado Dexter Criollo, utilizó su negocio para ganarse la confianza de un buen número de mototaxistas en Cesar, Santander, La Guajira, Norte de Santander y Magdalena, para luego asesinarlos con su lento y cruel método, atarlos de tal manera que sus víctimas se ahorcaran a sí mismas por sus propios esfuerzos de huir. El primer paso de su modus operandi siempre era el mismo, ganarse la confianza de su víctima por medio de su negocio, para luego proponerles una carrera muy bien paga hacia un destino alejado, generalmente una vereda solitaria, lugares alejados de toda civilización, donde el asesino de la soga tenía preparada su trampa mortal. La versión que manejan las autoridades es que una vez llegaban al lugar, Maestre amenazaba con un arma a sus víctimas y les hacía dirigirse monte adentro, donde procedía con el último y más macabro paso de su plan. El asesino amarraba a sus víctimas a un árbol, de una forma muy particular. Por medio de un enrevesado sistema de nudos y poleas que iban de las manos y las piernas hasta el cuello de sus víctimas, Maestre se aseguraba de que éstas se ahorcaran a sí mismas cada vez que intentaran liberarse o acomodarse, ya que el sistema incluía posiciones sumamente incómodas que con el tiempo, tras el agotamiento de la persona, terminarían generando movimientos involuntarios. Un método para nada rápido, que podía conllevar horas de sufrimiento y agonía, eso mientras el perpetrador observaba extasiado. Además de mototaxistas, hombres, todas las víctimas del asesino de la soga eran jóvenes entre los 19 y 30 años de edad, de no más de 1.70 metros de altura y menos de 60 kilogramos de peso. Su última víctima fue John Jairo Amador, un mototaxista de 19 años quien luego también fue el primer asesinato aceptado por Maestre. Este joven fue encontrado en la vereda Tenerife, en el corregimiento del centro, ahorcado por una soga que también tenía atada a manos y pies. La policía, quien llevaba años investigando la desaparición y asesinato de mototaxistas en esta zona del país, logró seguirle la pista al asesino de la soga gracias al chip del celular de Amador que había sido robado precisamente por su victimario, móvil desde el que el asesino llamó a su hermana en Santa Marta. Precisamente, en la capital del Atlántico fue capturado Ramírez Maestre en diciembre de 2012. Las autoridades, entre otras cosas, encontraron que el señalado asesino tenía en su poder decenas de cédulas de sus posibles víctimas. Tras verse descubierto y ante la amenaza de enfrentar sus crímenes, el asesino de la soga se defendió asegurando que actuó en nombre de un grupo paramilitar de Córdoba y que las cédulas eran para llevar un control de dichas acciones. Sin embargo, cuando las autoridades le han pedido más datos sobre estas conexiones, el asesino de la soga asegura que no los dará, pues ello podría poner en peligro a su familia. Por su parte, la Policía Nacional asegura que nunca ha sido comprobada la teoría de que los crímenes de Maestre fueran cometidos por grupos paramilitares. Lejos de eso, la Policía asegura que este tipo de delitos dejaron de presentarse tras su encarcelamiento. Se trataba, en sí, de un tipo de crimen tan específico y cometido con tanta maldad, sevicia y premeditación que resultaba increíble que más de una persona estuviese involucrada. La Policía Nacional